Buenas tardes, compañeros, profesores, buenas tardes. Bueno, primeramente agradecerles a todos ustedes por recibirlos de una buena manera. Aquí somos hermanos de Téa Regretos, aquí somos de Téa Regretos. Voy a contarles algo acerca de nuestro colegio. Nuestro colegio está participando en un proyecto que es la JEP, jornada escolar completa, en el cual nosotros ingresamos a las 7 y 45 de la mañana y salimos a las 3 y media. Y bueno, allá almorzamos allá juntos, cada uno se trae al almuerzo, también hay comedor que se pueden comprar, es decir, también realizamos diferentes actividades recreativas, productivas y mucho más. Gracias, Nave, por darnos la bienvenida y esperamos que estén bien.